De manera solemne, el himno del Colegio La Cordera. San a tu destino, y la verdad, me enseñará el poder. Bajo este hogar, que limpia el invitado, canso a feliz, y osana juventud. Pues como el sol, que vaya iluminado, brillan aquí, la ciencia y la virtud. Como un panal, de rito a miel, la ciencia nos regala dulce la lacón. Y al ingresar, a este plantel, sentimos palpitar de dicha el corazón. Gloria y olor, la suerte y mortal, que creces como el árbol santo de la cruz. Y como el sol, que va a veras, nos haces recibir los gallos de tu luz. Como un panal, de rica miel, la ciencia nos regala dulce la lacón. Y al ingresar, a este plantel, sentimos palpitar de dicha el corazón. Gloria y olor, la suerte y mortal, que creces como el árbol santo de la cruz. Y como el sol, primavera, nos haces recibir los gallos de tu luz. O como en tu piel, buscas el camino, para alcanzar el auro del saber. Este plantel, señala tu destino, y la verdad, me enseña la acoyer. A vuestro hogar, feliz y dignificado, a estar feliz y sana juventud. Pues como el sol, el mar iluminado, brilla la chica, ciencia y la aventura. ¡Suscríbete al canal!